Pero esta noche nos sentimos muy honrados de reconocer en muchas de ellas ese aporte a la construcción del nuevo sistema de arte, cultura y patrimonio de Bogotá. Y nos sentimos también muy honrados de reconocer esta noche a mujeres que a través de la música, a través del teatro, a través de la literatura, han dicho y han demostrado que somos las mujeres parte primordial de esta Colombia linda, de esta Bogotá hermosa, que tiene nombre de mujer y que tiene todo ese arraigo y todo ese sentir que queremos darle a hombres y mujeres. Un abrazo grande para cada una de las mujeres presentes en nombre de todos los señores que están acá. Esta noche es emocionante para mí, ha sido una sorpresa muy linda por parte de la Universidad Santo Tomás. Somos Colombia Cultural, Coralco y la compañía y el reconocimiento de todos ustedes. La experiencia que hemos vivido a partir de ser parte del Consejo Digital de Cultura nos ha dejado una enseñanza grande y un reconocimiento por los artistas colombianos que se encuentran en este país, en esta ciudad y presentes parte de ellos en esta noche. Un reconocimiento para todos es admirable realmente el talento en música, que tenemos el talento cultural de todas estas personas que han desfilado esta noche. Solamente me queda seguir luchando por la cultura y el arte de Bogotá, de este país. Esto sí que fue una gran sorpresa. Muchas gracias a la Milena, muchas gracias a la Universidad y gracias como mujer, como actriz. Ojalá que todas las mujeres siempre tengan esta y muchas más distinciones porque nos las merecemos. Señores Universidad Santo Tomás y colectivo de artistas colombianos colarte, colar, colar, colarco, opa, o sea, en cabeza de los maestros, Manuel Rodríguez, la maestra Sandra Hernández, los maestros, el maestro Manuel Juan. Agradezco a ustedes por la diferencia que han tenido al tenerlo en cuenta para este reconocimiento por el modesto trabajo que realizo aquí en la localidad, por la cultura y para los artistas, lo cual me motiva a continuar realizando mis mejores esfuerzos en esa vía, en la medida de mis capacidades. Dios nos ha dado cada uno de nosotros la vocación de servicio a nuestros semejantes y eso he procurado hacer durante varios años de mi existencia en los diferentes espacios que la vida me ha brindado sin contraprestación, distinta a la alegría que siento al compartir un poco de mí misma con los demás. Buenas noches, realmente como nos ha pasado a todas esta noche, ha sido una sorpresa este reconocimiento y creo que pues logramos, hicimos una muy importante acción dentro del Consejo de Cultura, como ya lo decía aquí la dama de honor, lo de la seguridad social para los artistas y la creación del Instituto Distrital de las Artes. Creo que esto va a ser este año una realidad por fin, después de tanta lucha que todos nosotros hemos tenido durante tantos años, pero que gracias a la labor, gracias a la verraquera de todos los artistas, de nosotros los artistas en Colombia, se han logrado las cosas. Muchísimas gracias. Buenas noches, de verdad que me siento muy emocionada. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir esta noche con estos ilustres maestros y maestras del arte, de la cultura. Esto para mí es muy grande, lo transmitiré en los espacios donde nosotros permanecemos, que es un espacio más administrativo, pero estos espacios son hermosos. Quiero darle las gracias a las directivas de la Universidad Santo Tomás porque este claustro universitario ha sido cuna y seguirá siendo cuna del arte y la cultura y es un honor para mí estar hoy en su casa, la Universidad Santo Tomás, donde las generaciones encuentran un proyecto de vida a realizar. Buenas noches, yo me siento muy feliz realmente. Hoy estamos aquí en el escenario las cuatro personas que fundamos Colarco. Colarco surge como una necesidad, como lo decía ahora la persona que me antecedió en el uso de la palabra Romelia, de una necesidad de que haya una verdadera interlocución entre la institucionalidad que en el caso de Bogotá era representada por el Consejo de Cultura Distrital, del cual dos compañeras fueron presidentes y se encuentran también acá. Pero dada la dificultad que se presentaba para que la sociedad civil pudiera plantear temas, ya que en realidad, y yo lo digo y lo he sostenido siempre, estos espacios que el Estado creó con la Constitución del 91 para que la sociedad se expresara efectivamente no han cumplido esa labor hasta ahora en forma amplia. Yo lo he dicho de una manera de pronto un poco brusca, pero nosotros lo que hemos hecho es legitimar las decisiones de la institucionalidad sin tener una mayor injerencia en las decisiones del Estado frente a los temas como son los de los artistas. En este proceso de dificultades que se presentaron básicamente que se evidenciaron cuando pretendimos hacer el primer foro de visibilización de la cultura en Bogotá, nos dimos cuenta que había la necesidad de crear un ente desde la sociedad civil que tuviera en primer lugar la representación y que asumiera la vocería de las necesidades del sector de los artistas. Y como desarrollo de esta idea surge Colarco que inicialmente como lo dijo Jaime fue precedida por mí pero en el momento está precedida por Máñez y somos doce directivos. Nosotros con Colarco lo que pretendemos es trabajar en el desarrollo de las necesidades del sector y lo hemos venido haciendo con temas como la salud el IDARTES también que también nos está trabajando Mónica desde el consejo nos trabajó y más adelante tendremos que ver las necesidades que van surgiendo como desarrollo de la sociedad y como desarrollo del sector cuando logren posesionarse y hacerse más visible. Gracias. Le doy gracias a Dios por la oportunidad inmensa de estar en este lugar han sido muchas aleluyas con respecto a mi salud pero Dios me ha fortalecido inmensamente y privilegios tan grandes como este me llenan de mucha de mucha emoción muchísimas gracias este homenaje no es solo mío es para todos ustedes con mucho amor le doy gracias a Dios por este hijo y por este nieto maravilloso con grandes personalidades esta noche acá y ya lo que tenía que decir lo han dicho la mayoría de mis compañeras de mis amigas muchísimas gracias no tengo nada más que decir gracias